¡Queremos ver a Lucía! ¡Sí, Lucía es nuestra ídola! ¡Lucía! 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 ¡Miren! ¡Es Lucía! Martes a las 8 en la sede social Cuando todo el mundo se devuelve a su hogar Nos juntamos un grupo de fans para hablar de Lucía Discutimos su vida y su pana mundial Su romance fatal, su disco conceptual Su línea de lápiz labial, color verde sandía Lucía no tiene igual, reina en la verdulería Muy dulce al paladar bajo el calor En abril adoramos a un caballo de mar Todo mayo, zapallo, junio fue de acuamán No era más que donos de trupán Al lado de Lucía Nunca dejó su paine natal No tomó pesticidas ni abono artificial Nunca se puso pepas de más como otras sandías Lucía no tiene igual, diosa de la verdulería No es marcian y huele mal Como otras lucian Yo no tiene igual, diosa de la verdulería Lucía no tiene igual, diosa de los blancos La sandía especial Oh, oh, Lucía La sandía especial Lucía no tiene igual, diosa de la verdulería Reina en la metulería Muy dulce al panamá Baja es caloría